Y ya no hay más fosas que descubrir. Me gustaría llevar un hueso de mi padre y me iría ya ahora mismo, tranquila, decir, he visto algo. Seguimos. No quedan fosas del franquismo por descubrir. Bien, una gran noticia para la familia de las víctimas y muy mala para todos los estudiantes de arqueología que escogieron esa carrera por las salidas. Así lo aseguró el senador del Partido Popular, José Joaquín Peñarrubia, hace unos días en la Comisión de Presupuestos, tras la petición del Partido Socialista de recuperar las ayudas para las exhumaciones y las asociaciones de memoria histórica. Vamos a ver el momento. Señor Antid, mire, son cansinos sobre esta cuestión. Cansinos con la memoria histórica. Ustedes, utilizando el dicho de dale perico al torno, siguen, siguen y se empeñan en traer a la sección 25, Presidencia del Gobierno, la cuestión de memoria histórica. ¿Y qué ha pasado? Pues que hechos los trabajos de campo, hechos todos los análisis previos que había que hacer, ya no había demanda para la exhumación de cosas. No ven más la murga con esta cuestión, porque si aquí nos vemos otra vez en la próxima legislatura, ustedes seguirán empecinados en el error. Y ya no hay más fosas que descubrir, salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España. Pero ahora mismo no hay más sitio donde ir. Sandra, si este senador del Partido Popular con 33 años de carrera política a sus espaldas dice que no hay más fosas que descubrir, yo tengo que otorgarle el beneficio de la duda antes de azotarlo con mi látigo de humor crítico y corrosivo. Al fin y al cabo, el senador tiene mucho tiempo libre para documentarse. Sandra, tú que trabajas igual de poco, ¿me confirmas si es cierto lo que dijo el parlamentario Peñarrubia? Es totalmente falso, bueno, además de una falta de respeto para con las víctimas. Según datos ofrecidos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a día de hoy hay 1.350 solicitudes pendientes de resolución que cumplen el protocolo de Naciones Unidas y quedan al menos 2.400 fosas por exhumar en nuestro país. Y un dato llamativo, según Amnistía Internacional, la Guerra Civil Española y el franquismo provocaron 114.000 desapariciones, lo que nos convierte en el segundo país del mundo con más desaparecidos, solo superados por Camboya. Pero las palabras del senador popular sorprenden aún más si tenemos en cuenta que en la propia página web del Ministerio de Justicia hay un mapa que muestra la situación en que se encuentran todas las fosas de nuestro país. Las que aparecen en rojo son las exhumadas total o parcialmente. En amarillo, las trasladadas en su momento al Valle de los Caídos. Y en verde, las que todavía no han sido intervenidas. Bueno, pues me extraña que el senador Peñarrubia no haya visto este mapa, aunque tal vez lo vio y creyó que era el mapa de radares de la DGT. Y eso explica que además de pensar que no hay fosas, vaya a 20 por la topista. Como no teníamos muy claro si el señor Peñarrubia estaba desinformado o directamente mentía, nuestro compañero Gonzo ha ido a preguntarle, pero no lo veremos ahora, será en unos minutos. Eso sí, nos vamos a engañar. Peñarrubia no se dignó a pararse con nosotros, pero merece la pena verlo. En España hay más de 1.300 solicitudes de exhumación sin resolver. Un dato que no nos puede sorprender porque el gobierno de Mariano Rajoy recortó en su primer año de legislatura un 60% el presupuesto destinado por el anterior Ejecutivo Socialista a la Memoria Histórica. En el segundo año, esta partida directamente desapareció. Según datos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a día de hoy se siguen llevando a cabo exhumaciones, aunque sin recibir ningún tipo de ayuda económica. Estas exhumaciones se costean con cuotas de los socios, con el dinero recibido por el Premio Derechos Humanos concedido este año en Estados Unidos por la Fundación Puffin, y el archivo de la Brigada Lincoln, y también por la dotación aportada por el Sindicato Noruego de Electricistas. ¿Cómo? Los electricistas noruegos apoyan más a las víctimas del franquismo que nuestro gobierno. Bueno, juegan con ventaja. Ganan mucho dinero. En Noruega la mitad del año es de noche. Y además, anda sabates, el gobierno sí que apoya la recuperación de los cuerpos de españoles caídos en combate. Hace menos de un año, el ministro de Defensa admitió su contribución, al por otra parte incuestionable derecho de los familiares, a la repatriación de los restos de españoles que lucharon en la división azul al lado de Hitler. ¿Y qué han hecho los electricistas noruegos por esta gente? Nada. Absolutamente nada. Ni un triste empalme. La política de este gobierno con respecto a las víctimas del franquismo ha dejado a nuestro país en evidencia ante la comunidad internacional. La ONU ha advertido a España en varias ocasiones por los numerosos incumplimientos con las víctimas del franquismo. ¡Bravo! Una vez más, la marca España se sitúa en lo más alto del mundo. Casi al nivel de la marca Volkswagen. Eso sí, me extraña que este gobierno no proteja más a estas víctimas, sobre todo porque ayer, y precisamente delante de la ONU, el ministro de Interior, Fernández Díaz, pidió más protección para las víctimas del terrorismo. Algo a lo que desde aquí también nos sumamos. Hemos aportado en un foro tan singular y privilegiado como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cuerpo jurídico español que comporta un auténtico estatuto de protección, de reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Apelando a la ansiedad de que en la medida en que hay un terrorismo internacional y por tanto hay víctimas del terrorismo en todo el mundo, por desgracia, hoy, a que haya un estatuto de la víctima a nivel internacional. Memoria, dignidad, justicia y verdad. Memoria, dignidad, justicia y verdad. Bonitas palabras y estupendas intenciones. De hecho, ¿por qué no extenderlas también a las víctimas de un régimen asesino como fue el franquista? Así nos evitaríamos la vergüenza de que tengan que ayudarnos países extranjeros o electricistas noruegos. ¿Y a quién le molestaría? Si una cosa es objetivamente buena, ¿por qué no permitir que se beneficie de ella a todo el mundo? Creo no decir ninguna tontería al pedir que el bogavante sea cubierto por la seguridad social. Precisamente el último tirón de orejas de la ONU ha venido a cuenta de la negativa del gobierno a facilitar la extradición de 17 exaltos cargos del régimen franquista para que fuesen juzgados por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Esta negativa del gobierno vino acompañada esta semana del rechazo del PP a una iniciativa para instar al Ejecutivo a la extradición. Están muy atentos al argumento utilizado por la diputada popular Rocío López para bloquear esta propuesta. Dejen, por favor, en paz a los muertos. No queremos otra cosa que una convivencia tranquila y más los que hemos nacido en tiempos de luces. Es necesario saber, olvidar y dejar rencillas y tensiones y fomentar la concordia. Señoría, termino como empezaba. Si quieren reabrir heridas, con nosotros no van a contar. Bueno, estas palabras me sugieren varias reflexiones. En primer lugar, la memoria histórica no pretende abrir heridas, pretende cerrarlas. Para conocer al alcance de estas heridas, le recomiendo a su señoría que lea el informe del relator de la ONU en el que saca los colores al gobierno por su trato a las víctimas del franquismo. Y para conocer la diferencia entre abrir y cerrar, le recomiendo Barrio Sésamo. En segundo lugar, la diputada pide dejar en paz a los muertos. Quizás sería mejor dejar en paz a los vivos y permitirles enterrar a sus familias con dignidad y no someterlos a más humillaciones. Y por último, me gustaría solidarizarme con su señoría por la triste circunstancia de que, en sus propias palabras, haber nacido en tiempos de luces es una faena nacer en Navidad. Como seguida llegan los Reyes Magos, no te hacen ningún regalo por tu cumpleaños. En fin, queridos amigos, como hemos visto, son frecuentes las ocasiones en las que los miembros del Partido Popular han faltado al respeto a las víctimas del franquismo. Una de las más graves es la que veíamos al principio, la del senador Peña Rubia. Y como se hemos anunciado, nuestro compañero Gonzo acudió al Senado para intentar entrevistarle. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rufo. Buenas noches, Gran Wyoming. A ver, se está por allí. Pues, como bien dicen, cada vez sorprende menos la poca sensibilidad del Partido Popular con los familiares de los asesinados por el franquismo. Uno de los últimos ejemplos, como hemos visto, es este. No hay más fosas que descubrir, salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España. Pero ahora mismo no hay más sitio donde ir. Podríamos pensar que alguien que defiende con tanta vehemencia un argumento, por otra parte absolutamente falso, estaría dispuesto a mantenerlo ante las cámaras. Por eso el miércoles pasado, a las nueve de la mañana, estaba en la puerta del Senado esperando la llegada de José Joaquín Peña Rubia. Y creo que me confundió con una víctima del franquismo porque me trató como si no existiese. Vamos a verlo. Muy buenas, señor Peña Rubia. ¿Qué tal? Muy buenas. Me podría atender solo un minuto para el programa en intermedio. Me gustaría preguntarle qué cree que han podido pensar los familiares de las víctimas de la represión franquista. ¿Para qué no se puede pasar? ¿Ahora no tiene ninguna gana de hablar después de lo que dijo el otro día? ¿No sabe usted que todavía quedan 2.400 fosas por abrir en España? Bien, pues esto es lo que dice el señor Peña Rubia, que sí en el Senado tuvo la capacidad y el valor de decir lo que ya hemos escuchado, pero que a la hora de preguntarle por esas palabras, pues ha preferido no contestar. Gonzo, 33 segundos de reportaje. Dime que volviste el día siguiente. Por supuesto que volví. Ese mi Gonzo. Es más insistente con los senadores que yo con las chicas. Aunque no tanto como yo con los chicos. Vamos a verlo. Jueves, misma hora, mismo lugar. Parecida respuesta. Por segundo día consecutivo nos presentamos en el Senado para intentar sacar alguna explicación del señor Peña Rubia que llega en este taxi. Vamos a por él. Buenos días otra vez, señor Peña Rubia. Me voy a preguntarle lo mismo que le pregunté ayer. ¿Qué cree usted que pueden pensar las familias de los víctimas del franquismo cuando le escuchara usted decir y negar una realidad que les acompaña desde hace 70 años? ¿No tiene ninguna explicación después de la ofensa que tuvo con esas familias? ¿Sabía usted que hay 1.500 peticiones? ¿Que hay 2.400 fosas reconocidas por instituciones? No sabemos si lo sabe o no lo sabe. Lo que sí sabemos nosotros es que no quiere hablar sobre este tema más allá de lo que dijo el otro día en el Senado. Habría vuelto al Senado, pero lamentablemente esa era la última sesión de la legislatura. Sí. Para que luego digan que el Senado no sirve para nada. Si no existiese, ¿dónde se iba a refugiar este señor de las preguntas incómodas de Gonzo? Desgraciadamente, José Joaquín Peñarrubia y la diputada Rocío López no son los únicos miembros del Partido Popular a los que hemos visto faltar al respeto públicamente a las víctimas del franquismo. Recordaréis las palabras del vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas, pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. O las del portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Pues bien, al no conseguir hablar con el senador Peñarrubia, lo que perdí fue la ocasión de hacerle llegar las voces de algunos familiares de víctimas del franquismo que aún no han conseguido recuperar sus restos. Por ejemplo, me gustaría que el senador hubiese escuchado el testimonio de Ascensión Mendieta Ibarra. En esta esquina del cementerio de Guadalajara y en una fosa común, reposan los restos de 22 víctimas de la represión franquista. Entre ellos se encuentra Timoteo Mendieta, cuya familia ha conseguido 80 años después la autorización judicial para poder exhumar sus restos. Pendientes están ahora de una autorización municipal. Y según las administraciones públicas de nuestro país, como esta, hay en España otras 2.400 fosas. Muchas de las familias de las víctimas siguen luchando para poder recuperar sus cuerpos. Ascensión Mendieta, encantado de volver a hablar con usted. Mucho gusto. La última vez que la entrevisté, usted acababa de hablar con una jueza argentina, la jueza Servini, que venía de exhortar a la justicia española para que usted pudiese recuperar los restos de su padre. ¿Ha podido hacerlo ya? Todavía no. Porque estamos esperando el ayuntamiento de Guadalajara. Recuerdo que aquella vez me dijo que usted deseaba cuanto antes poder recuperar a su padre. ¿Lo ve más cerca ya ese momento? Quisiera que nos autorizaran para poderlo recuperar. Porque mi hermana y yo estuvimos peleando. Y ella se ha muerto sin poder hacer nada. Vine con mucha ilusión de Argentina. Porque dije, yo creo que sí. Porque usted fue a Argentina. Sí, con mi hija. A declarar delante de la jueza Servini. Sí, sí, muy mucho. Y en consecuencia esta jueza exhortó a la justicia española para que pudiese recuperar los restos de su padre. Vamos a recordar ahora lo que sucedió. ¿Su padre a qué se dedicaba? Mire, mi padre era carnicero. Y tenía un puesto. Pero mi padre siempre ha sido de la UGT. Cuando vino de la guerra, Franco dijo que yo era muy pequeña, llevo un arreo y dijo que toda la persona que no se hubiera manchado las manos de sangre, que se podía ir. Y mi padre llegó a casa. Y a los cuatro días, me acuerdo que estaba durmiendo, vi un señor deshacedor en Buenos Modales y un militar y se lo llevaron a mi padre a la cárcel. Y desde allí a Guadalajara. Y ya no lo hemos visto más. ¿Cuántos años tenía usted cuando se llevaron a su padre? Pues tenía muy poco. Tendría 12 o 13 años, hijo. ¿En qué año lo fusilaron? En el 40. ¿Qué es lo que le gustaría a usted que acabase pasando? ¿Qué le gustaría ver antes de morir? Que me gustaría llevarme a un hueso de mi padre. Y me iría ya ahora mismo, tranquila, a decir, he visto algo. Eso es lo que pienso siempre. Y cuando salen en la tele al Hernández ese, es que le he cogido una rabia que no se puede usted imaginar. Rafael Hernando. Sí, Rafael Hernando, que ahora es del... Portavoz del grupo parlamentario del PSOE. Pues mire usted, tengo que pedirle una entrevista con él, a ver si me la dan y decirle. Usted no tiene corazón. Parece mentira que un señor del gobierno diga tantas mentiras, porque nosotros no hemos pedido a nadie nada. A ver si usted se entera y no dice mentiras. ¿Cuál fue la mentira que tanto le dolió del señor Hernando? Que estábamos haciendo todo por dinero. Y eso ha sido mentira. Nosotros hemos ido a Argentina, nos lo hemos pagado. Y lo que haga falta. Tengo una casita muy pequeña, pero si la tengo que vender para ver a mi padre, la vendo. Para poder ver un hueso y decir, me llevo algo conmigo. No sé si escuchó usted a un senador que hace unos días, cuando le preguntaban por qué el gobierno no aporta dinero para la ley de la memoria histórica, dijo que era porque ya no hay fosas que abrir, que nadie pide que se abran fosas. Que vayan a Guadalajara y ya verán todas las fosas que hay. Que vaya y lo vea, las fosas que hay sin abrir. ¿Le duele mucho que mientras usted está intentando recuperar los huesos de su padre, tener que escuchar estas declaraciones de responsables políticos? Me indigna mucho, hijo. Quiero que saquen a todos, los que están en las fosas, por lo menos en la de mi padre, que estamos andándolo, pero para todos. Ascensión. Porque todos han muerto por la misma causa, por ser de izquierdas, hijo. Y por eso mismo hay que luchar para que lo saquen. Ay, hijo, cuánto os agradezco todo esto que estáis haciendo. Y a nosotros que comparta con nosotros sus recuerdos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ascensión, Mendieta y Barra, por abrirnos las puertas de su casa y contarnos su historia. Vamos a escuchar el relato ahora de Manuel López, tiene 87 años y también busca los restos de su padre. Manuel López. Manuel López. Encantado. López Conde, soy Conde. Encantado de saludarte. Soy Conde, igualmente. Usted perdió a su padre siendo usted bastante niño. Yo tenía 7 años cuando lo perdí. ¿En qué año fue? En el año 36. ¿A qué se dedicaba su padre? Era el administrador del Consorcio Nacional Almadravero, de la Almadrava de la Pesca del Atún. En Rota, Cádiz. En Rota, de ahí se repartieron la Almadrava, que estaba a dos kilómetros de Rota. ¿Por qué razón detuvieron a su padre? ¿Razón? Todavía quisiera saberlo. Quisiera saberlo. ¿Por qué? Estaba trabajando tranquilamente. ¿Pertenecía a algún partido político? No, 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 no. ¿A un sindicato? No, no, no. Él era más bien de tipo republicano. O sea que usted, en todos estos años, nunca ha tenido claro la razón por la que detuvieron y mataron a su padre. ¿Dónde lo detuvieron? ¿Fueron a buscarlo a casa o al trabajo? Fueron al trabajo, en agosto. Y se fue en un cose detenido a Rota. ¿A dónde lo llevaron? A una vivienda que habían habilitado para los detenidos. ¿Pudo ir a verlo usted cuando lo habían detenido? Sí, 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 sí. Yo iba con mi hermana. ¿Y a usted qué le decían que estaba haciendo su padre allí? ¿Le dijeron la verdad? Me dijo mi madre que, digo, papá, ¿por qué está allí y que no viene? Dice, no, es que está llevando la oficina, las cuentas, las cuentas de aquello. No eran las cuentas. Mi madre me engañaba. Y mi madre iba en otro momento. Yo fui el último y mi hermana que vio a mi padre. Entonces él, para entretenernos, cogió un papelito y le hizo este dibujito para que mi hermana lo dibujara. Y este es el último dibujo que hizo mi padre. Ahí está. ¿Y sabe a dónde se lo llevaron el 7 de septiembre de 1936? Allí se comentó de que lo llevaron, con varios más, al puerto de Santa María. De Rota, Santa María. Y allí dice que no le consintieron, se comenta, que no le consintieron matarlo. Y entonces volvieron a Rota. Y parece ser que en Rota, allí donde lo mataron. ¿Y supo alguna vez dónde lo enterraron? Que va, es que no sabíamos si lo habían matado o no. Eso lo sabemos después. ¿Qué recuerdos tiene de su padre? De mi padre, lo recuerdo que tengo era que cuando me acostaba, cuando me acostaba, él me cantaba unas coplillas del carnaval. ¿Como buen roteño? Como buen roteño. ¿Tiene usted alguna esperanza? Yo no. ¿De encontrar en los restos de su padre? Bueno, la única esperanza, digo, a ver si vienen ahora y a través de este medio, que es lo que lo tengo aquí escrito, a ver si a través de este medio se puede mover algo. Nosotros hemos hecho gestiones, también cuando vino la democracia, nosotros fuimos a hablar con un senador o con uno, no me acuerdo con quién, con un político, y me dijo que no, de eso no sabía nada. Y yo he escrito, he escrito a todos los ayuntamientos del puerto de Santa María, de Jerez, el puerto real, por toda esa zona esa, a ver si habían registrado en los ayuntamientos la muerte, la muerte de Manuel López Flores. Y decían que no había constancia de nada. El otro día, un senador dijo en el Senado que no daban dinero para estas cosas porque ya no había fosas que levantar. Bueno, 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 bueno. Yo ya estoy vacunado. Yo ya sé que lo que pasó, pasó, y ya estoy resignado a morirme sin saber dónde está. A ver si ahora, antes que me muera, sabemos algo. Porque mi madre murió y se enterró, pero mi padre desapareció y no sabemos dónde está. Eso es muy duro. Eso se lleva clavadito en el alma, eso no. Porque mi padre no se merecía ni esa muerte ni ese abandono. Manuel, antes de empezar esta entrevista, me dijo que al final de la entrevista quería leer algo. Y lo leo así para no torcerme, porque como ya uno estaba un poco torcido, hablando así nervioso. Quiero aprovechar esta ocasión que me ofrece esta emisora para, a través de esta ventana amplia, pueda yo pedir información legal a quienes puedan hacerlo, a pesar de los años transcurridos sobre lo sucedido a mi padre, Manuel López Flores. Si hay algunos registros legales, donde se puedan llegar a ellos, por favor, nos informen a través de esta emisora. Ha pasado mucho tiempo, 79 años, y no estamos conformes aún con este silencio oculto. Su hijo, Manuel López Conde, 86 años, 87 años. Manuel, ojalá esta entrevista pueda servir para que usted tenga algo más de información. Con esa cosa lo he recibido bien, para saber por lo menos dónde están sus huesos. No se merece estar por ahí. No se merece. Manuel López, muchas gracias. Gracias a ustedes también, por favor. Como veis, si el senador Peña Rubia piensa realmente que no hay fosas por descubrir, es que no se ha molestado mucho en preguntarlo. Ojalá tenga, por ejemplo, la ocasión de escuchar el siguiente testimonio y apreciar la crudeza y la claridad con la que Isla Farfante, hija de maestros republicanos, expone su historia. Isla Farfante, muy buenas. Muchas gracias por recibirnos y por atendernos. En tu caso, buscas los restos de tu padre y de tu madre. ¿Cuántos años llevas ya intentando poder recuperarlos y enterrarlos? Pues casi 80 años, porque desde el mismo momento en que a mi padre, primero a mi madre un día y al día siguiente a mi padre, y los asesinaron sin abogados, sin juicio, sin sentencia, no teníamos nada de nada, y desde el primer momento que yo tenía 5 años, cuando ocurrió aquel espanto, ese espanto que duró 4 días, en que primero fue mi madre a abrir la escuela, digo abrí porque era la directora de las graduadas de Cangas del Marcea. La misma puerta del colegio la detuvieron, la metieron en la cárcel y a los dos días la fusilaron. Tenía 34 años y tres niñas y era de una familia muy pobre y había podido subir a ella e independizarse, incluso llegar a ser directora del colegio donde estaba su marido trabajando. Fue mi padre a preguntar por ella, a buscarla y también le detuvieron y antes de 24, esa misma noche le mataron, le asesinaron y lo llevaron a 8 kilómetros hacia el otro lado y al día siguiente nos separaron a las tres hermanas, nunca volvimos a vivir juntas, nunca. Y yo tuve una suerte que me quedé con la hermana de mi madre que era maestra en Boal y me quiso mucho y la quise mucho y por eso estoy aquí. ¿Y tenía algún tipo de militancia? No, la única arma que tenía era la llave de la escuela con la que iba a abrir. Eran maestros y republicanos y nunca jamás he sabido si los han matado por maestros o por republicanos. ¿Cuándo os enteráis del lugar en el que descansaban los restos de vuestros padres? Bueno, todavía no estamos muy enteradas, todavía no lo sabemos exactamente. En el 45 hicieron partidas de defunción en Cangas del Marcea, que es un sitio en Cangas del Marcea. A ver, hay once fosas comunes en Cangas del Marcea, once fosas. En una está mi padre a 8 kilómetros camino del puerto del Italiegos y en otra está mi madre a 17 kilómetros del puerto del Rañado. O sea, están localizadas. Están localizadas en el sentido que yo lo sé, hasta que no se saque y se les haga el ADN, no puedo saber jamás. Mientras duró la dictadura, no podisteis hacer nada. No, no se hizo nada durante la dictadura, ni hablar, ni hablar, ni llorar. Callamos todo el mundo. Se nos puso encima una piedra. Mucha gente no fue capaz de salir de debajo de esa piedra. Yo he contado muchas veces en una escena, pero me da vergüenza volver a contarla aquí, de que a los pocos días, tiempo de aquello, yo me quedé con mi tía Guillermina en Boal. Y aquella misma noche por atrás, por la parte de atrás de la casa, una señora que era de derechas, que era muy amiga suya, pero era muy decente, no, no, le dijo, le llegó y dijo, mira, Guillermina, nada de llorar, las cosas están tremendas, nada de ponerse de luto, tú coge a la niña y mañana vete a la escuela. Y mi tía a cantar el carasol y a levantar el brazo. Con este brazo me apretó y con este lo levantó. Y yo siempre digo que eso fue el franquismo. Mi tía Guillermina humillada, levantando el brazo y apretando la boca. Tuviste que callar durante muchos años. Tuve que callar y oír unas cosas, oír unas cosas. Tú sabes, Paula, mía de siete años, oír a un cura decir roco asesino, todos los rocos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado, entonces es que era más asesino que ninguno. Casi lo llegué a creer, fíjate, si sufrí. Y nosotros vimos cómo se silenciaron, se pisotearon, el recuerdo y las tumbas de mis padres, y luego en estos otros 40 años... ¿Eros de democracia? Qué vergonzosamente se les ha olvidado, ¿eh? ¿Sientes que se han olvidado de tus padres los poderes del Estado? Vergonzosamente. Todo el mundo. Todo el mundo. Hilda, y como maestra y como hija de maestros, ¿crees que con el paso del tiempo se le ha explicado bien a las nuevas generaciones qué fue lo que sucedió durante la guerra y los 40 años que vinieron después? Y la gran represión franquista, no. En las escuelas no está como programa, como asignatura, sería, pero no creo que lleguen a... Pero como currículum tiene que estar desde la ESO hasta el bachillerato, la educación permanente en la universidad. Mi ilusión sería que en todas las escuelas, como ya lo está haciendo, por ejemplo, la comunidad andaluza, que ayer o antes de ayer he visto yo que lo ponían como obligatoria a enseñarlo en todos los centros escolares. ¿Tienes esperanza de que el Estado alguna vez se encargue de localizar, exhumar, identificar y entregar restos a los familiares de las víctimas del franquismo? Me dices que si tengo esperanza, yo tengo la seguridad de que lo tiene que hacer. También tengo la seguridad de que yo no lo voy a ver, pero lo tiene que hacer. Porque es una vergüenza. Porque yo creo que todo el mundo sabe que la ONU ha dicho que somos el segundo país después de Camboya que más desaparecidos tenemos en fosas comunes. ¿Cómo se va a quedar eso? La mitad de la gente no sabe, lo ha oído. Pero el que no lo haya oído, que lo aprenda. El segundo país después de Camboya, con más desaparecidos en fosas comunes. ¿Cómo lo vamos a hacer eso unos familiares con esta edad que tenemos? O unas asociaciones que no quieren darles dinero, que desde... Que la memoria histórica, la ley de memoria histórica las protegía, les daba, pero llevamos cuatro años que no les han dado ni cinco. Eso no puede ser, no tiene que salir el empuje de abajo, tiene que venir de arriba. Tiene que ser, pues eso, una política nacional de búsqueda, de lo con la exerción, de darles nombre y apelir, de devolverlos. Tiene que ser el gobierno y los gobiernos autónomos, como sea, pero no nosotros. ¿Y qué sientes cuando escuchas a un senador, como se le escuchó hace pocos días, a un senador por Murcia, decir que una vez realizado el trabajo de campo y las investigaciones previas, no hay demanda de buscar más fosas porque no existen más fosas en España? ¿Cómo justificación a que no haya una aportación económica para poder cumplir con la ley de memoria histórica? Bueno, pues como una ofensa, a mí me ha ofendido gravemente. Cuando dice que no hay fosas comunes, que no hay demanda, que no... Si no estamos esperando otra cosa, si es lo que queremos, lo hagamos por un lado o por otro. Y hay montones de asociaciones que tienen exhumaciones a medias, porque se han quedado sin dinero. Pero me gustaría, no sé si tenemos tiempo ni nada, pero decir un poco a lo que pienso dedicar yo lo que me queda de vida. ¿A qué piensas dedicar lo que te queda de vida? Pienso dedicar lo que me queda de vida, pues que mientras me quede voz hablaré de mis muertos. Es un poema de Marisa Peña, son seis versos, no sé si me acordaré de decirlo, pero si mientras me quede voz hablaré de mis muertos tan quietos, tan callados. Tan molestos. Mientras me quede voz hablaré de sus sueños, de todas las traiciones, de todos los silencios, de sus huesos sin nombre esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras a mí me quede voz no han de callar mis muertos. He dicho que era de Marisa Peña, pues si no lo vuelvo a decir, porque ella también tiene una buena historia. Muchísimas gracias, Hilda. Ha sido un placer escucharte. Bien, pues después de ver estos emocionantes testimonios, hagamos un experimento. Recordemos las palabras de la diputada del Partido Popular, Rocío López. Dejen, por favor, en paz a los muertos. No queremos otra cosa que una convivencia tranquila, y más los que hemos nacido en tiempos de luces. Es necesario saber, olvidar y dejar vencillas y tensiones y fomentar la concordia. Señoría, termino como empezaba. Si quieren reabrir heridas, con nosotros no van a contar. Bueno, cuando Rocío López habla de que es momento de olvidar, me gustaría preguntarle cómo ha decidido que ha llegado ese momento. Y quién es usted para imponer el olvido a cualquiera de estas tres personas que hemos visto. Y por otra parte, ¿a qué se refiere con reabrir heridas? ¿A quién puede herir la legítima aspiración de Manuel de Ascensión y de Hilda? ¿Qué tipo de personas se pueden sentir heridas porque alguien quiera recuperar los restos de sus seres queridos? ¿Dónde están esas personas? ¿En su electorado? ¿En su propio partido? En cualquier caso, como médico le diré que para reabrir una herida, como usted dice, antes es necesario haberla cerrado. Y no parece que las heridas de Ascensión de Hilda y de Manuel estén cerradas. En fin, dejamos la cosa aquí y, Gonzo, ya puedes lanzar tu pregunta incomodada. A ver, he traído cinco reportajes. ¿Mi sueldo se multiplica hoy por cinco? Muchacho, si aquí se pagara por el tiempo que se trabaja yo en vez de quince casas, tendría quince tiendas de campaña. Un fuerte aplauso para Gonzo. Y vamos a hacer una breve pausa. Unos minutitos y estamos con ustedes. A seguir.